En su avance indetenible, a las tropas rusas solo le restan 500 metros para llegar a la frontera de la ciudad de Chasivyar, en la República Popular de Donetsk, un importante centro logístico del comando ucraniano desde el año 2014, donde llegan las fuerzas de reemplazo para los contingentes de Kiev que se mueven en la región. Es así como ya fueron tomadas las posiciones más ventajosas en los alrededores de la localidad, asestando duros golpes contra las unidades ucranianas. De esta manera, Kiev pierde un importante punto de abastecimiento, por lo que la situación de sus tropas en la zona se torna extremadamente difícil. Los detalles a continuación. Ante el indetenible avance de las fuerzas rusas con el fin de desalojar a las tropas ucranianas que aún operan en diferentes zonas de la República Popular de Donetsk, el próximo bastión en caer será la ciudad de Chasivyar. En tal sentido, a las fuerzas del gigante eslavo solo le quedan 500 metros para alcanzar las fronteras de la localidad. Según las autoridades de Donetsk, Chasivyar ha sido un importante centro logístico para el comando ucraniano desde el año 2014. A este punto llegan las tropas de reemplazo para el agotado ejército que mantiene Kiev en la región. En tal sentido, desde el Ministerio de la Defensa Rusa informaron que sus tropas ya tomaron posiciones ventajosas. Al mismo tiempo, el general retirado del ejército ucraniano y ex vicesecretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Sergei Kribonos, señaló que la situación de las fuerzas de Kiev en los alrededores de esta ciudad es extremadamente difícil, por lo que se prevé su caída en cualquier momento, ante el empuje de los contingentes rusos. Es así como hacia el sur, unidades de asalto del gigante eslavo, contando con el apoyo de vehículos blindados, transitan a lo largo de la vía férrea en dirección al micro distrito del canal, un suburbio de Chasivyar. De modo que las fuerzas de Moscú avanzan de forma indetenible hacia la localidad, lo que les permitirá comenzar la reconstrucción de Artyomovsk. La captura de esta población, ubicada en una colina que se eleva a 110 metros sobre la ciudad de Artyomovsk, proporciona una significativa ventaja a las tropas rusas, asegurando el control sobre los territorios circundantes. Algo que creará las condiciones para una mayor ofensiva, convirtiéndola en un punto de importancia estratégica. En tal sentido, el ministro de Defensa ruso, Sergei Joigu, declaró que sus fuerzas continúan expulsando a los contingentes ucranianos hacia el oeste, a pesar de sus intentos por afianzarse en varias zonas de la frontera. También manifestó que desde principio del 2024, más de 400 kilómetros cuadrados de las nuevas regiones están bajo control ruso, añadiendo que los adversarios perdieron más de 80.000 efectivos y 14.000 unidades desde enero de este año. El titular de la defensa agregó que, en marzo, se llevaron a cabo 190 ataques grupales y dos masivos con armamento de precisión y vehículos aéreos no tripulados contra las instalaciones de la infraestructura energética y militar de Ucrania. Joigu comentó que el régimen de Kiev intenta llevar las hostilidades al territorio ruso, esto con el fin de convencer a sus socios occidentales de que su ejército está resistiendo y avanzando. Por lo que en diciembre pasado, Vladimir Putin afirmó que la lucha continuará hasta lograr la desmilitarización y neutralidad de Ucrania. En una desesperada iniciativa, las fuerzas militares de Ucrania preparan a la ciudad de Kharkov, al noreste del país, para una importante operación de combate. En tal sentido, Jan Gagin, asesor del jefe de la República Popular de Donetsk, comentó que Kiev refuerza sus contingentes en las cercanías de Belgorod, ciudad rusa ubicada en la frontera. Gagin señaló que en la localidad reina el pánico y muchos civiles están abandonando Kharkov y las comunidades aledañas. Esto ya que las fuerzas de Kiev están preparando algún tipo de operación militar. Por su parte, el funcionario opina que una parte importante de los habitantes de la región esperan ser liberados por las tropas de Moscú. Asimismo, comentó que miembros del temido batallón Azov llegaron a la zona para luchar contra las fuerzas prorrusas de Donetsk, calificando a los integrantes de este grupo como agresores que gozan de amplios poderes y licencias para eliminar a cualquier persona, ya que su objetivo principal es aplastar la disidencia. No obstante, varias unidades de Azov sufrieron grandes pérdidas en los combates llevados a cabo cerca de la ciudad de Abdeyevka. Es así como después que se retiraron de la localidad, las fuerzas rusas aerotransportadas y de artillería los golpearon durante su tránsito por las zonas aledañas, ocasionándoles centenares de bajas. Continuando con esta línea de eventos, Rusia lanzó 39 ataques masivos contra sitios de despliegue de militares y mercenarios ucranianos, como respuesta a los intentos de Kiev por dañar sus instalaciones petroleras, gasíferas y de energía. Las operaciones se realizaron cambiando armamento de precisión y largo alcance, tanto terrestre como aéreo. De igual modo, fueron utilizados drones contra industrias militares, defensas aéreas, depósitos de combustible y arsenales ucranianos. Por otra parte, las fuerzas de Kiev sufrieron 270 bajas durante los enfrentamientos en el área de Kupyansk. Mientras tanto, el grupo de batalla occidental operó con apoyo aéreo y de artillería. Dando cuenta de cuatro brigadas mecanizadas ucranianas y dos de defensa territorial, destruyendo además dos blindados, 22 vehículos de motor y 13 cañones. En estas acciones, las fuerzas rusas rechazaron 10 contraataques de los contingentes 95 de asalto aéreo, 57 de infantería motorizada y 60 mecanizada. De modo que Kiev sufre más de 2.110 bajas y pierde 146 sistemas de combate durante una semana, tan solo en una de las zonas de Donetsk. Por otra parte, el grupo de batalla del sur infringió numerosas bajas a cuatro brigadas ucranianas de asalto, tres aeromóviles y ocho mecanizadas, mejorando con ello sus posiciones tácticas de primera línea. De igual manera, el ejército ucraniano perdió en la zona de Kherson más de 240 soldados, 19 vehículos a motor y 14 cañones de campaña, incluidos dos sistemas de artillería M777 de fabricación estadounidense. Al mismo tiempo, las unidades del grupo de batalla Dnieper causaron numerosas bajas contra los equipos ucranianos de asalto de montaña. En las regiones de Zaporizhye y Gerson fueron duramente golpeadas tres brigadas mecanizadas, una de infantería de marina y tres de defensa territorial. A la par de ellos, las defensas aéreas rusas destruyeron dos aviones de combate Su-27, un caza MiG-29, 91 cohetes HIMARS, varios sistemas de lanzamiento Vampyr y Uragan y 1.119 drones. Por otra parte, como respuesta al envío de aviones a Ucrania por parte de los aliados, las fuerzas rusas atacaron el aeropuerto militar donde se preparaban para recibir los casas F-16 y que además serviría de alojamiento a los pilotos ucranianos y extranjeros. Los Países Bajos y Dinamarca fueron los primeros en pactar el envío de estas naves. A este respecto, la Casa Blanca confirmó que Kiev recibiría los aviones en cuanto termine la capacitación de sus pilotos. Ante estos anuncios, Moscú criticó la actitud de Occidente ya que considera que esta decisión complica la solución del conflicto, involucrando directamente a la Alianza Atlántica, por lo que destruirán cualquier envío que hagan. En tal sentido, el canciller ruso Sergei Lavrov señaló que Washington y Bruselas están tomando parte directa de la confrontación con el suministro de armamento y el entrenamiento que le brindan a las fuerzas de Kiev. Por tal motivo, tanto sus aeronaves, vehículos, unidades e instalaciones en la zona, serán consideradas como blancos legítimos. No obstante, con o sin apoyo aliado, el ejército ruso continúa su avance, por lo que las pérdidas de Kiev en todos los frentes a lo largo de seis días ascendieron a 5.075 soldados. En estas operaciones, las tropas del gigante Slavo llevaron a cabo ataques con misiles contra varios bastiones ucranianos, frustrando un intento de contraataque. En total, las fuerzas rusas han destruido 583 aviones, 270 helicópteros, 18.730 drones, 495 sistemas de misiles tierra-aire, 15.880 tanques y otros blindados, 1.264 lanzacohetes múltiples, 8.750 cañones de artillería y morteros de campaña y 20.640 vehículos militares especiales desde el inicio de la operación militar emprendida por Moscú. De igual modo, fueron atacados aeródromos militares y puntos de despliegue de mercenarios extranjeros por casas rusos Su-34 con el uso de proyectiles, que les permiten una exacta precisión sin entrar en la zona de defensa antiaérea de su adversario. Es así como la maquinaria rusa va demoliendo al ejército ucraniano. Por lo que amanecerá y veremos. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimiento de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com. Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Prospera